Creía que habías muerto. El hijo perdido ha vuelto. Príncipe de Troya. No le acojáis. Ya vienen. ¿Dices que no tienes ninguna elección? Ahora puedes elegir. Ven conmigo. Pase lo que pase, no quiero perderte. No permitiré a que me humillen. Manda un emisario, mi hermano. Lo que ha pasado entre vosotros no es un asunto personal. Vuestras acciones son políticas. ¿Dónde está mi mujer? Toda la ira de los dioses recaerá. ¡En vuestras asiáticas coronas! Marchaos y lleváos vuestro pico de oro. Yo no soy una posesión. ¿Estáis conmigo? ¡Sí! Pero escojo estar aquí. Vamos a ganar la guerra. Y lo demás quedará olvidado. Cometéis un error muy grave. Los dioses no olvidan nunca. Esta guerra nos pondrá a prueba. Si perdemos la fe, Troya caerá. ¡HECTOR! 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 Gracias por ver el video